Muy buenas noches señor Rubén Darío Fonseca Luchito, ¿cómo estás? ¿Cuántos campeonatos? Así de entrada ¿Cuántos campeonatos hermano? Hablamos de unos 6 campeonatos nacionales 6 podios nacionales ¿Cuántos en total? Cada campeonato alrededor de unas 4 o 5 carreras al año Entonces, algunos Podios ¿En moto velocidad siempre? Sí, solo en moto velocidad ¿Internacionales? A ver, internacional Dos participaciones, un podio Segundo puesto en Colombia Y en Guatemala una participación Sí, creo que 12 o 13 Creo que estuvo más fuerte Usted de alguna forma es la persona que yo creo Más calificada para saber De moto velocidad Y para saber cómo se conduce Tanto en la pista como en la carretera No sé si la más indicada Y la más capacitada realmente Tengo varios amigos Que obviamente también practican el motociclismo De velocidad por muchos años Pero sí te puedo decir que Que sí, durante algunos años He practicado este deporte Y no solo A nivel Este Deportivo Deportivo profesional Así es Tú sabes también que tengo afición Por los viajes Por la ruta La carretera El off-road Actualmente te veo ya En una doble propósito Sí O sea que tú ¿Soñabas? ¿Tenías este objetivo? Tal vez no Sí, sabes que yo sentía un poco Que estaba como encerrado en los circuitos O sea que me gustaba Disfrutar de la velocidad La adrenalina Que produce estar en un circuito Pero me estaba perdiendo La otra parte Que es justamente La naturaleza Los viajes Vivencias con amigos Salir fuera del país Etcétera Tal vez El circuito De alguna forma Como que coarta un poco La libertad de la moto Lo que pasa En comparación Perdón Con el off-road Que estás haciendo Sí, claro Digamos que Digamos que acá Tenemos la limitación De que hay un solo circuito Tú sabes que En los países de primer mundo Tienes varios circuitos Claro Entonces Ahí como que existe más variedad Acá Al tener solo El autódromo de Yaguarcocha Sí se vuelve un poquito Como que repetitivo Digamos que Aunque no importa Cuántas veces vayas Eso sí te lo aseguro Luchito Cuando disfrutas Del motovelocidad No importa cuántas veces vayas Llegas Con la misma sonrisa De haber disfrutado De tu moto En el circuito Como no tienes idea Me imagino Dentro de esto Y por esto Era la invitación A que nos hables Un poquito al respecto De la diferencia Entre la pista Y la carretera Tú que has pasado muchos años Ya en pista Sabes cómo es el comportamiento El manejo El tipo de motocicleta Que utilizas Y también trasladando Esta experiencia tuya Al manejo en carretera ¿Por qué? Carlos Mera Persona que tú conoces Hace unas semanas Había expuesto En redes sociales Y el porqué De esta invitación Porque vi que se viralizó Mucho El descontento De él Al haberse topado Con ciertos motociclistas Que en un momento dado En su trayectoria En un viaje que él tenía Pues habían hecho Una maniobra Que para él De alguna forma Y me imagino Que para muchos No era lo adecuado Llevando esta molestia A decir que Las carreteras No son una autopista O no son una pista De competencia ¿Cuál es tu punto de vista Al respecto de este tema? Bueno Sé primeramente De qué publicación Estamos hablando Entonces al parecer Carlitos Mera Que como tú sabes Es un motociclista De años Que tiene ya Mucha experiencia Incluso me vio llegar A mí al autódromo De Yaguercocha Te cuento así Como anécdota Cuando yo recién Estaba empezando A acercarme Al autódromo Y empezar En este deporte Justamente Carlos Mera Era uno de los dirigentes En esos años Y obviamente Por amistad Con mi padre Incluso Teníamos siempre Una cercanía Entonces yo conozco Perfectamente Desconocí a ese particular Pero que bueno Que bueno saber Que imagínate Que él te vio Nacer en esto Del motociclismo Claro Claro que sí Uno está todavía jovencito Pero vamos en el camino Tratando de emular Justamente Lo que los buenos motociclistas Han hecho Durante todos estos años Yendo a la pregunta Este Concretamente Leí la publicación Y sí Puedo entender Que existe un malestar Porque obviamente Carlos Tengo entendido Estaba incluso Con su esposa En un viaje Completamente Diferente A lo que Usualmente El mismo También Hacía Ya Antes Ya O sea En sus tiempos Carlos Mera También le echaba La velocidad Por supuesto Como todos Como todos En su momento Calentos También Era de los De los balas De los Me imagino Claro esta vez Diferente porque Iba con su esposa A un paseo dominical De relajamiento Y toda la cosa Así es Yo considero que Esto seguramente Se produjo bajo Una circunstancia Completamente Diferente Y tampoco Hay que desconocer Que Que realmente El hecho De que Hoy por hoy Exista Mucha gente Nueva Que tiene acceso A Comprarse Una motocicleta De pista Quizás a veces Sin la capacitación Sin el nivel De instrucción O el nivel De experiencia Trata de conocer Los límites De la moto Y explorar Por su cuenta Y a veces Coinciden En estos malos ratos Que se pudo haber Suscitado Pero como tú sabes Nosotros siempre Buscamos Justamente Tratar de orientar Y de integrar A toda esta gente Nueva A que se unan Tanto a los cursos De conducción deportiva Que hacemos en Yaguercovecha Como también Ya luego Si es que se interesa Un poco también Que participen En los track days Que es donde Efectivamente Es el lugar Más adecuado Como para disfrutar De este tipo De motocicletas Y con las seguridades De vidas En el espacio De vidas Con instructores Un espacio controlado Con la guía Con la supervisión Con la dirección De gente Que obviamente Sabe de lo que está hablando Entonces Bajo ese sentido Si nosotros Tratamos de fomentar Y de atraer Justamente A toda esta gente Para que Conozca un poco más Y incluso Para que venga A descargar Esa adrenalina Que produce En verdad La moto de pista En el lugar indicado Entonces Eso es lo más importante Pienso yo No Tampoco Encasillar O generalizar Únicamente Con los Quienes tenemos También moto de pista Así es Yo pienso que En ese sentido También si hay que saber Diferenciar Y no Y no Únicamente Referirse Exclusivo No generalizar Es decir Hay muchos motociclistas En pista Pero no todos Podríamos ocasionar Este tipo de molestias Como te decía Tenemos que Buscar Integrar A esa gente Para que Viva esa experiencia Más bien En el circuito Y no Descargue esa adrenalina En las calles ¿No? O sea Ese es el interés común Y por eso También Buscamos que No se generalice Con el tema De tener una moto De pista Porque Varios de los muchachos Que obviamente Ya Tienen la oportunidad De conocer Lo que es el circuito Y entender Las capacidades Que pueden desarrollar Tanto A nivel de manejo Deportivo En el autódromo Son muy diferentes A las que Se debe utilizar En las calles Entonces ya La gente que tiene Un poco más De esta motivación De ir al circuito Ya no anda Corriendo en las calles Ya entiende la diferencia Ya entiende que Aquí puedo correr En las carreteras Tengo que respetar Porque Hablábamos con Carlitos Mera Decía Hay muchos involucrados Ahí Más allá de que Al motociclista Que rebasó O no por la derecha Hay carros Que están viniendo En la vía contraria Posiblemente peatones Posiblemente animales Y eso expone mucho No solamente A sí mismo ¿No? Sino a los otros Involucrados En la carretera Claro O sea definitivamente Las calles La carretera No es el lugar adecuado Incluso Por las Las vallas De contención Que hay Que tú sabes Que en países Como España Incluso España perdón Están prohibidas Incluso Ese tipo de barandas Que tenemos acá Así es Son letales Exactamente En caso de un accidente Realmente es Casi una gilet Que divide O cercena Los cuerpos En caso de un Un resbalón Únicamente Imagínate O sea capaz Si terminas Muerto Por lo que Te diste Contra esas vallas Que por el propio impacto Así es Sí Conozco Conozco Mucho Bueno más allá De esto Es súper importante Como te decía De alguna forma Hacer que la gente Tome esa conciencia Que las personas Que aman La velocidad Que son muchísimas Y como tú decías Más gente Tiene acceso A este tipo De motocicletas Y a motores Muy grandes Y a veces No saber Controlarlo O ir De primera mano A tener una motocicleta De más de mil centímetros Cúbicos Pues tal vez La falta de experiencia Les motiva A que Piensen que Por tener más motor Pues tienen El derecho A estar en la carretera ¿No? Desde luego Luchito Tomemos en cuenta Que una motocicleta De las nuevas Está sobre los 200 caballos De fuerza Imagínate Entonces Considero que Nadie está Capacitado Para ir directo A un tipo De moto Con ese caballaje Y sobre todo Con las prestaciones Que tienen ahora Que realmente Tienes que Saberla controlar Saberla controlar Mi querido Quiero hacerte Algunas otras preguntas Descríbeme Tu moto Más allá De los fierros Mi vida O sea Yo no consigo Estar Sin una motocicleta Yo pienso que Forma parte importante De mi ser Siento que Que es algo Que a mí me motiva Cada día A descubrir Nuevas rutas A disfrutar De mi Del mundo Que vivo Ya ¿Cuál es el aspecto Que De ti Más te gusta? Quizás Es que Hago Muchas cosas Con pasión En lo que estoy Haciendo Independientemente Que fuera Soy un apasionado De lo que hago Más allá De las motos Así es En cualquier cosa Que tú estés haciendo Sí ¿Alguna comparación Que hagas Entre alguna actividad Y la moto Por ejemplo? Por ejemplo La naturaleza Me encanta Admirar Contemplar A veces Lo que para Algunas personas Es Simple y común Ajá Es más Ni se fija Yo me puedo Quedar horas Observando Y admirando Y enamorado De una foto De un paisaje Del instante Y así mismo Cuando ves Una moto Sí Más que verla De disfrutarla Porque puede ser Linda Te digo porque me ha pasado Hay veces que no disfrutas Manejarla Por X razón Su sonido Su vibración Qué sé yo Pero verla ahí Limpiecita Intacta ¿Qué piensas tú De la gente Que cree que Mientras más kilómetros Tiene la moto Está más gastada? No Para nada Al contrario Yo pienso que Mientras más kilómetros Lograste hacer una moto Encontraste esa comunión Con ella Y es un agradecimiento Mutuo De que Hayan podido Recorrer juntos De eso Y ya hayas regresado Siempre con bien Que eso es lo más importante Yo les guardo Hasta mucha gratitud Si por mí fuera Yo quisiera conservarlas A todas las motos Que haya tenido En toda mi vida Económicamente Eso no es posible Siempre tienes que vender Una y comprar otra Pero si por mí fuera Yo las quisiera tener Desde la primera Hasta la última Que tenga En mi casa Es que Hay el mito aquí En el Ecuador Y te soy muy sincero De que Ya tiene más de 80 mil kilómetros De esa moto Ya no Ya no vale ¿Qué piensas tú Al respecto? Hablando de Icónicas Como una Suzuki Una Honda Una Yamaha Por ejemplo Que soportan Más de 200 mil kilómetros Sin ser reparadas Así es Obviamente con el mantenimiento Adecuado Por supuesto Es parte fundamental Y obviamente Con el cariño Y el cuidado Y la dedicación Como todo Pero son motores Que están hechos Como tú bien dices Para pasar los 200 mil kilómetros Sin ningún problema Claro Pero aquí es No Es que ya tiene 80 mil No Muy recorrida Fíjate el lado contrario Hay gente Que se siente orgulloso De decir Ah no Mi moto la vendí Con 5 mil kilómetros Entonces me la compraron Y me di Entonces ¿Para qué la compró? ¿Para qué la compraste? Eso es lo que yo digo ¿Para qué la compró? Si quiere compres un póster Y le tiene ahí Exactamente En el cuarto Y no pasa nada Y va a estar 0 kilómetros La moto es para usar Para pasear Para disfrutar Para ir a los lugares Cada kilómetro Es una historia diferente Claro que sí Si tú tuvieras La oportunidad De tener una valla En la calle principal De cualquier ciudad Hablemos de Quito Si tuvieras la oportunidad ¿Qué texto le pondrías A esa valla? Hijo ¿Qué pregunta? Oye créeme que yo No hago honor a mi nombre Mi primer nombre es Rubén Y el segundo Darío Que todo el mundo más me conoce Como Darío Fonseca Y créeme que no hago honor Al hecho de ser poeta Como Rubén Darío Ya Pero Si te puedo resumir en algo Este La vida es ahora Perfecto Para mí el mañana no existe La vida es ahora Vive el aquí Y vive el ahora Sí Tres series O tres películas favoritas Que tú dices Me las repito siempre Me las vuelvo a ver Esta quiero verla Vale el campeonato mundial No Vale Una serie O una película Que tú hayas visto Dices no Yo me conecto Al streaming solamente Para ver esta película Me la repito Lo que pasa es que Como tú sabes También hay Hay material cinematográfico Relacionado a MotoGP Hay el Faster El Fastest Etcétera Entonces toda esa saga Te la ves Claro Te la repites Sí me las repito Un montón de veces Pero ponte No Ya fuera El ámbito motociclístico Y todo Unas series Así de comedia Siempre me encantaba Ver por ejemplo Friends Te repetirías Todas las temporadas Claro Me mataba de risa Con esas series Siempre Te faltan dos Ah me faltan Friends Son tres Hijo nada Tres series O tres películas Es que no No soy mucho No eres mucho de películas No 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 A veces hasta incluso Tiene que ser una súper buena película Como para que puedas repetir Me tenga enganchado ahí Pero de ahí No sé por qué A veces pienso como que Estoy ahí viendo una película Estoy como que perdiendo el tiempo Pudiera estar haciendo algo afuera Viéndote en la moto No o sea Afuera Me gusta salir La vida está afuera Sí Este tema de la pandemia Nos ha truncado un poquito Sí a mí A mí Sí me ha afectado mucho eso Yo creo que era de los Primeros rebeldes En los que Cuando no había que salir Pero no podías ni sacar la nariz Por la ventana Y vos querías Yo agarraba la moto Y me iba O sea Claro Pensábamos que no iba a pasar Nada más Más que todo Necesitaba salir A veces sí Te digo Tenía bastante miedo Porque la Las noticias Y todo Nos venía una imagen Súper fuerte De lo que estaba sucediendo Pero Más era el deseo De salir un rato De De Incluso de ver la ciudad Deshabitada Sí Comentan que era bastante Preocupante Sí Ponte Sensei También por su trabajo Obviamente Tuvo que salir Por el tema del comercio Hizo unas fotos espectaculares Parar a la moto En medio de la República de El Salvador Donde generalmente Es desde el Bajo Manhattan Ahí la gente Nadie Así vacía Y la moto Parar Las luces De la madrugada Espectacular ¿Qué tipo De motos A qué tipo de motociclistas Tú le temes? Uf A uno de esos A los que no tienen Respeto por la moto O sea Hablamos del Caso de Carlitos Aparentemente Dada las circunstancias Fue Alguien Que iba Temerario O sea Sin medir las consecuencias Y obviamente A la moto Este Sí hay que respetarla No tener la miedo Pero sí hay que respetarla Incluso Cuando tú a veces No entiendes Por qué Ya está programado El viaje con tus panas Ya tienes permiso De tu señora Tu hijo Ya está arreglado El domingo Lo que sea Y tú sales Y bajas Y coges la vaina Y te encuentras La moto Y ya te baja Ya No es que me voy Con mis panas Es que ya le hay solución Y Otra cosa Se rompió el cable Por ejemplo Pana No voy Por algo Por algo Dejen así O sea No haga el que No fuerces las cosas Exacto O sea Esa es mi Mi manera de pensar ¿Alguna superstición? No Pero sí Hacer caso a las cosas O sea No creo en los viernes 13 Ni martes Ni el gato negro Ni pasarte por debajo De la escalera No puede pasar 20 gatos Es más Tengo una No Ahí abajo de mi casa Hay un man que tiene como 500 gatos No pasa nada Pasan de todos los colores Igual yo salgo Cuando me siento De salir Pero asimismo Ha habido ocasiones En las que Te juro Digo no O algo pasa No, no voy Y no voy Tiene que ver tal vez Con alguna superstición O sea Algo está sucediendo Es un mensaje Es un sentimiento Es una sensación interna No es que nadie me dice Más bien cuando alguien me dice No te vas ¿Cómo así? O sea Eso no existe Ya está programado Con mis panas Me voy Exacto Esa parte del alma Lo siento O sea Ven conmigo Pero yo no Me apena tu caso Pero yo me voy Pero el tema es que Cuando yo siento algo Que por algo No debo ir Pana yo no voy Así los panas Ven Es que tienes que Lo siento ¿Qué es lo que La gente Piensa de ti Que no es verdad? Me han dicho Que soy O sea Que piensan Que soy súper bravo Que soy muy Cabreado ¿Cómo es la palabra? Parco Muy No sé Muy seco Ajá Y no sé O será ahora Las canas Loco Que ya me andan viendo Buenas noches ¿Cómo está? Señor Pero ya cuando Pero eso no es verdad No, no, no Ya cuando entramos No, claro O sea Trato de ser relajado O sea Sí, como todo Tendrá un carácter ¿No? Pero Pero no soy tan fuerte Como la gente piensa O sea Eso me han dicho Varios de los muchachos Incluso en los cursos Me han dicho Yo pensaba que tú eras Medio bravo Algo así No, para nada Para nada Ya después se acostumbra Mi querido Rubén Darío Fonseca Es un gusto tenerte aquí Con la trayectoria El gusto es mío Con estos consejos Que acabamos de escuchar De concientizar De que los motociclistas Tienen esos 200 caballos Entre las piernas Pero hay que tener huevos Entre las piernas Para saber En dónde tienes que correr Y en dónde tienes que respetar A los demás involucrados En la vía Así es Luchito Definitivamente Ese es el mensaje Con el cual Cerramos este tema Y en lo justamente Que se haga conciencia ¿No? Las pistas Están Ahí Para que Obviamente Vayan Los interesados En Dedicarle Velocidad A su moto Para eso Si uno Necesita pasear Y salir Debe entender Que hay muchos factores Externos Que los debe considerar Y Respetar Justamente Los límites De las casas Querido Rubén Darío Fonseca Un gusto tenerte Aquí En La Vida en Moto Volvemos con Esta Este video Que hemos preparado Para ustedes De Un viaje que hicimos Hasta la ciudad De Río Amba Así que No se desconecten Que Fuimos ¿Usted ha probado Los hornados De Río Amba? No Me han invitado Que hay que ir Y no ha ido Quédese viendo El siguiente segmento Que ahí estamos Con uno de los videos De En el mercado No Hay un lugar nuevo Que ya va a haber En este video Para que sepa A donde tiene que ir En Río Amba Ese va a ser El siguiente paseo Va a ser el siguiente paseo Muchas gracias Queridos amigos Nos quedamos con Los hornados De Río Amba Que no son En La Merced Ahora están En otro lugar De Río Amba